Muy buenas tardes compatriotas, estamos en el exterior de la Embajada de Venezuela donde hemos sido testigos en las últimas horas de un secuestro a un ex militar opositor a la narco dictadura asesina de Nicolás Maduro y de su narco régimen. Semanas atrás fuimos testigos de un acuerdo de cooperación internacional entre el gobierno asesino de Venezuela y el subsecretario Monsalve del gobierno de Gabriel Boric. No podemos seguir permitiendo la injerencia extranjera de fuerzas militares y que se secuestre a la gente y que después nadie sepa dónde está. Esto atenta contra la constitución y la seguridad nacional. Y le solicito formalmente al comandante y jefe del ejército, al comandante y jefe de la Armada de Chile y de la Fuerza Aérea a que procedan militarmente contra esta embajada y que el gobierno de Boric expulse de manera inmediata a toda la delegación venezolana que aquí trabaja. Al igual que a la Embajada de Cuba. Chile, una república, no puede estar asociada a un narco régimen. Y lo que ha pasado es de suma gravedad. Y terminemos algunos de creer que por WhatsApp o por redes sociales la patria se defiende. La patria se defiende en las calles. Llueve, truene, con frío, con calor. Los 365 días del año, señores. ¡CHI! ¡CHI! ¡L! ¡CHI! 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 ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!